Sobreviviré Soy cautivo de tus besos Prisionero de tu cuerpo Comparación imposible Fuente de mi pensamiento Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que ese avión todo lo puede curar Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Sobreviviré Sobreviviré Y a esta soledad Ay, que te llevo en mi corazón Ay, que te llevo en mi memoria Y mi mente a todas horas No te deja ni un minuto No te deja ni un minuto de pensar Ay, soy cautivo de tus besos Prisionero de tu cuerpo Prisionero de tu cuerpo Prisionero de tu cuerpo Comparación imposible Fuente de mi pensamiento Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Si tú te vas Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Vamos allá Oye, si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que todo va a depurar Sobrevivirá Y a todo y a ti Sobrevivirá Y a todo y a ti Sobrevivirá Sobrevivirá Y a todo y a ti 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 Y a todo y a todo y a ti Gracias.